Las obras avanzan en Museo Finca 6 en el Cantón de Osa, donde se llevan a cabo una serie de trabajos para ampliar la infraestructura. De acuerdo con el administrador de este lugar, Jason Barter, hay construcciones que tienen hasta un 70% de avance y otras están a punto de concluirse. La intención es que en junio sean inauguradas. Todo el proyecto de manera integral tiene aproximadamente un 70-75% de avance de todas las obras, específicamente lo que es el edificio, que es la construcción más amplia y corresponde a un avance actualmente de un casi 90-95%. Se trata de una inversión superior a los 373 millones de colones, recursos provenientes de fondos no reembolsables de la Junta de Desarrollo del Sur, que ejecuta el Grupo de Acción Territorial. De esta manera, el Museo Nacional de Costa Rica realiza mejoras en los servicios que se ofrece en el sitio arqueológico Finca 6 y ofrece servicios básicos en los sitios Grijalva II y El Silencio. El resto de infraestructura que es de soporte que se va a colocar en los diferentes sitios arqueológicos estaría previsto que se entregue para fines del mes de abril y la inauguración de la obra, ya con todos los diferentes elementos terminados, estarían previstos para que se entreguen en el mes de junio y podamos tener la inauguración en el marco del aniversario de la declaratoria de los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad. Son muchas las obras que se brindarán con este nuevo edificio. Una vez finalizada la ampliación de la sede del centro habitante Sitio Museo Finca 6, la actual sala de exhibiciones permanentes que cuenta el museo será cambiada por completo, de tal manera de que se contarán con nuevos elementos en exhibición y además de eso en el nuevo edificio contaremos con una sala de exhibiciones temporales que cada seis meses empezará a ser cambiada con tal de que los visitantes, los miembros de la comunidad tengan la oportunidad de tener diferentes exhibiciones en diferentes épocas del año. La intención es mejorar la atención de los visitantes. Luego contaremos con un servicio de cafetería que estará anexo al edificio que se está ampliando y se contará con baterías de servicios sanitarias en los sitios arqueológicos. En cada uno de los sitios arqueológicos habrán escampaderos y habrán baterías de servicios sanitarias para que cuando los visitantes visiten estos sitios tengan algún lugar donde poder reposar, descansar durante los recorridos. Además de eso, en los cuatro sitios arqueológicos se colocarán una serie de cédulas informativas que le permitirá a los visitantes tener mayor información de los sitios arqueológicos. Luego, después de finalizado todos esos trabajos, estaremos haciendo las gestiones para que en el menor tiempo posible, posiblemente para fines del 2019 y principios del 2020, podamos abrir al público los sitios arqueológicos Grijalva II, Batambal y El Silencio. Según la institución logre cumplir con las diferentes necesidades que requiere cada sitio para poderlos abrir ya al público en general. La inauguración será en el marco del aniversario de la Declaratoria de Patrimonio Mundial de los Sitios de Esfera. D Institute 3 Dí率 Dí率 Dí率